Esta canción nació al silencio de la noche, cuando me acordaba de ti, Ingrata. Ingrata es conmigo, me haces llorar sin piedad por tu cariño, Ingrata es conmigo, me haces llorar sin piedad por tu cariño. ¿Qué delito competí para sufrir de esta manera? Noche y día pienso en ti, todo mi aparte es adorarte. Música En este mundo de ilusiones, pues no te juegues palomita, En el infierno de la vida, pueden quemarse tus alitas. Música Música